¡Gracias! La libertad nunca llega y partía Golpea, partía, golpea con más fuerza Al amigo que está atrás la puerta esperando Al techo, no me duele el techo Perfecto, para tratarte directo al cerebro Remétete más mierda, mira que te ha mentido Luego te preguntas por qué te ha mentido Y maldices, decide dónde dice tu rabia Que ya es hora de dar la batalla Si hay gente un mente, herramienta que surge Escúchalo, para que este día ayude porque Es lo único que sirve para poder seguir Para que siga tu amigo, hacer sufrir y queñar No habrá de lista todas tus armas No es la hora de romper la calma 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 No sé que te partian los cráneos Just stop here Yo sé que me le damos, vamos al momento cuando estamos presentes Atención, atención Tus fracos no te mientas, siempre sigue La atención al lamento de la gente Que se traspasan por mis venas y no pasa no vale la pena Que se acumula en mi cabeza, que se la caerá y no me deja libre En este mundo de mierda Pero para eso estamos Nos unimos y nos quedamos Durados de nuestro mundo Y el sistema de membre Y siempre seguros Con el puño duro Si el pasado apuro Saca que estuvo con tu estilo Dura entregando lo suyo Mis palabras con mis balas Abandere y giras Con la mira cara a cara Ya basta Hacemos que buscamos soluciones Hora de que sacamos A salvamos la nación Ponte atento a la rima Y la mente preparada Que ahora nunca más me escupirá La cara y no se limpiará más Pon pie sobre mi alma Está es la hora de romper la cama Arrupe 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 la cama ¡Va a romper la cama! ¡I la concha tu madre!